Buen día amigos, hoy vamos a seguir con el mecanismo de cierre de la puerta vamos a hacer un buen cierre, una manija de madera, algo bien algún adorno a la puerta, algo artístico y le vamos a hacer respiradero también para que entre aire acá encontramos una plancholita de tantos hierros que hay en mi taller vamos a hacerle alguna formita artística y le vamos a poner a la puerta de esta forma vamos a remachar con remache de hierro y le vamos a poner unos puntitos de soldadura también para que haga el trabajo, ya van a ver como va ahí quedando ahí ya le dimos un poco de amoladora y unos garrotecitos la vamos a fijar ahí en la puerta a ver como hacemos el sistema y después vamos a poner la manija, el adorno y la ventilación a la puerta dejamos por terminar la puerta y seguimos con la rejilla y después vamos a poner la puerta Ahí ya está remachada y le dimos un puntito más con la semi. Ahora vamos a hacer la trabita acá, para que quede la puerta apretadita y seguimos. Para la trabita, yo hice un agujero en una planchuela preferentemente un poquito gruesa y la van a cortar de esta manera que está hoy marcado, ¿no? De menor a mayor la cortan y la soldamos contra allá para que la otra planchuela se muente arriba y quede calzada. Ahora van a ver el sistema. Ahí está colocado, si pueden ver, calzó ahí. Tienen que hacerle una montañita y un calce. Para que la puerta haga fuerte, ahí está, calza. Eso tiene que tomarse el trabajito de hacerlo bien justito. Y también puede quedarlo un poquito abierto a la puerta porque cortamos la chapa. Lo que hacemos para doblarla un poquito más, trabamos con un fierrito acá, ahí. Así, y le hacemos fuerza para doblarla un poco más a la puerta que quede bien ajustada el cierre. Después queda perfecto. Para la manija, ahí teníamos un pedazo de madera de un mango, de una escoba. Que ocupamos para hacer otros manguitos, lo vamos a tornear un poquito, vamos a redondear. Y se lo vamos a colocar en la puerta para poder agarrarlo de madera para que no nos queme. Ahí le hicimos una manija con un poco reciclado, cadena de moto, como a mí me gusta. ¿Ve? Ahí. Queda bien apretadita. Ahora le vamos a hacer algún adornito más a la puerta. Respiradero y ya estaríamos con la puertita. Ahí dibujamos un pequeño adornito de chapa de neocidado de un milímetro. Lo vamos a cortar y lo vamos a poner a la puerta para que quede un adornito, una marca de fabricación. Ahí le hicimos un adornito con neocidable, con las letras Leo, Arte, Hierro, L, X, A, le pusimos. Pero lo vamos a colocar después que esté pintado, así que ahora vamos a hacer respiradero. Ya vamos a dar por terminada la puerta, después agujeríamos y dejamos para colocar el adornito cuando esté pintada. Ahí le cortamos a la puerta un respiradero. Le vamos a poner una chapita perforada, prolijito. Y bueno, ya damos por terminada la puerta y seguimos con la rejilla de abajo para ir terminando la estufa. Seguimos gente, ahora lo que vamos a hacer, dejamos la puerta, vamos a hacer la rejilla, que va a donde va a hacer fuego. La vamos a hacer en dos partes para que se pueda sacar por la puerta, ¿no es cierto? Entonces la hacemos en dos media lunas. La vamos a cilindrar en un macizo de 3 octavos. Le vamos a poner una malla bien reforzada y bueno, la hacemos a cable para cuando se consuma por el fuego la podemos cambiar. Ahí tenemos cilindrado el cuadrado de 3 octavos que va a ser la rejilla. Le vamos a soldar dos parantes, la vamos a dividir en dos mitades, cosa que se pueda meter y sacar por la puerta. Y bueno, le vamos a poner una malla bien reforzada para que haga de quemador ahí. Ahí está. Ahora, fíjense que le puse la malla de la gruesa, un refuerzo, la otra ya está calzada, entonces la vamos a poner por la puerta, tranquilamente, calza ahí, para probar que no se descalza. Ahí está. Ahora sí, vamos a seguir con la parte de arriba, está la rejilla en dos partes. Bueno, ahora vamos a seguir, tenemos que tapar este agujero acá arriba, que conseguimos una platinita de 3 octavos debe ser, un poquito más capaz, 12 milímetros capaz, de media. Y lo vamos a atornear un bordecito para que calce bien, vamos a soldar y los agujeritos acá, conseguimos hierro de 3 cuartos, 19, para tapar estos agujeritos. Esta va a ser la parte de arriba, recuerden que acá va a estar en la chimenea y acá también le vamos a hacer un cortecito para hacer una tapa sacable, para calentar la pava, la olla, lo que quiera. Así que bueno, vamos a atornear un poquito y lo vamos dando forma. Ahí está, vamos dando una atorneadita a la platina para tapar arriba, apenita, la estamos tocando un poco porque, para que tenga un borde. Ahí está, entonces le hicimos un pequeño rebajecito con el tono para centrarla un poco, para que calce. ¿Ve? Ahí queda calzado, entonces vamos a soldar de abajo y ahora le vamos a hacer acá, con el plasma vamos a hacer el agujero para la chimenea y acá una tapita sacable para calentar la pava o lo que sea. Ahí ya tenemos marcado donde va a ir la chimenea, marcamos una tiza, ahora vamos a sacar la platina y vamos a cortar la campana y la platina. Y después de este lado vamos a cortar también un ronderito para hacer una tapita. Ahí quedó, le costó un poquito el plasma porque son plancholas gruesas, pero agujerio, vamos a rellenar con soldadura. Y ya vamos a ir poniendo la chimenea. Ahí estamos con una mecha de copa bien filosa, haciéndole el agujero para que pase la llama, ¿no? Lo hacemos de 50 milímetros, no es necesario tan grande porque si no vamos a pasar demasiada llama. Ahí está entonces amigos, una perforación limpita de 50 milímetros de diámetro en un espesor de 12 milímetros. Miren que bien canta esta mecha de copa. Ahora sí, ya tenemos listo para seguir soldando. Ahí estamos gente, ya soldamos la tapa arriba. Tenemos que tapar los agujeritos ahí, que vamos a cortar un hierro 16. Vamos a ir tapando y después vamos a hacer la clapetita para la salida de la chimenea, para regular la salida del aire. Y ya estamos casi terminando, ¿eh? Bueno, seguimos avanzando el proyecto, ya tapamos todos los agujeritos. Hicimos la tapita, hicimos una andelita, la tapita para sacar el fuego ahí. Vamos a hacer la chimenea, la clapeta y le vamos a poner una manija porque está pesada, ¿verdad? Para regular la salida de aire o para la llama, cortamos una chapita mebrecita, 18 si posible, que entre adentro del caño, que quede bien justito. Lo que vamos a hacer en el caño es hacer un agujero pasante de 6 milímetros, más o menos donde queremos que vaya la capeta, de un lado para el otro. Y vamos a soldar esto a la valvulita, así manejamos y regulamos la salida del aire. Bueno, ya tenemos hecho el agujerito, pasamos el ejecito, en este caso de 6 milímetros, tenemos la chapa, vamos a tener que ponerla de abajo, vamos a tener que calzar o algo, o agarrar un imán prolijito para tenerlo y poder soldarlo. Listo el sistema chicos, en este caso yo lo sostuve con un imán, lo soldé, listo, ahora la podemos soldar en la estufa. Bueno amigos, casi terminada, soldamos todo largo acá arriba para que no filtre humo, le pusimos unas manijas para trasladar porque queda muy pesada, la rejilla en dos mitades como les dije, sacable, la puerta, vamos a pintar. Y que terminamos, a prender fuego y a quemar, esto tiene que andar espectacular. Bueno amigos, ahí quedó lista la salamandra, a quemar leña nomás. Gracias, espero les haya gustado, la pueden hacer, como vieron yo soldé con semi, pero una alternativa que uso también para soldar fundición es este electrodo básico 7015-7018 o también uso inoxidable, el 306, también suelda. Así que espero que les guste y bueno, esto va a andar espectacular.